Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez les acompaña. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Tele Radio América. Eso es canal 45 y 12, dependiendo cual sea la señal de su cable. También los que están en las redes sociales, especialmente en el canal de YouTube de Edith Febles, donde cada día les pedimos que se suscriban, que compartan la transmisión, porque ya somos más de 130 mil, 140 mil suscriptores y contando. Pero este contenido tiene que seguir llegando a más gente, por eso les invitamos a que lo puedan buscar. Pueden también seguir a Edith Febles en sus redes sociales, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí, por supuesto, me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa. Estamos ya casi, casi despidiendo este año. Yo estoy un poco de colores de Navidad, porque es propio de la época, ¿verdad? Para uno ir adaptándose y trayendo, digamos, esas vibras positivas, como la gente le quiera decir, energía positiva, en el contexto, en sentido general. Pero hay otras personas que, lamentablemente, en esta época no la pasan tan bien, por equio o por ye razón. Y, precisamente, en estos momentos quiero hacer referencia ya a una noticia que en el día de ayer ha sido tendencia, hoy permanece todavía en la tendencia por la trascendencia que implica. Y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe. Ellos lo hacen, al menos tienen más de tres años haciéndolo de manera consecutiva. Y puedo decir más de tres, porque recuerdo que pasó en el caso Odebrecht, que fue, digamos, uno de los, además de este, es el que más reciente hubo, sobre una sanción a un funcionario, a una persona en la República Dominicana, no funcionario. En este caso fue Ángel Rondón, que habían involucrado en el caso Odebrecht, y por el cual fue condenado de manera muy específica por este caso. Y ayer, precisamente, en referencia al ex procurador general de la República, donde Estados Unidos lo señala como una persona no grata, o sea, que no califica para ingresar a su territorio, y no solo él, sino también a su familia y a sus hijos. Que es una decisión que, de manera muy específica, cuando uno lo ve desde el punto de vista del aspecto de la trascendencia, de la decisión, pues, da pena, porque están involucrando a menores de edad, que, como uno dice, y cuando leemos la Biblia, que en un tiempo los padres comían y los hijos sufrían de entera, eso se cambió. Es decir, que por una acción del padre se supone que la responsabilidad es individual. Pero en el caso de los Estados Unidos, pues, ellos tienen un poco esta política, porque también hacían referencia en el día de ayer, que a Félix Bautista, que fue uno de los primeros en el caso de la República Dominicana, que se conoció así muy, ya así en los medios de comunicación, cuando a él se le impidió también la entrada a los Estados Unidos, que Estados Unidos lo bloqueó en ese contexto, y esto también se lo hizo a su familia y a sus hijos. Y fue una decisión que tuvo trascendencia. Es decir, que es, digamos, en cierto modo también un llamado a los funcionarios, a las personas que vean, más allá de que una decisión personal puede tener consecuencias, incluso en tu entorno más cercano, sea cual sea la disposición. En el caso de los Estados Unidos, es bueno tener en cuenta que estas decisiones se toman con mucha frecuencia. Lo que pasa es, la diferencia en estos casos, es que no trascienden a los medios de comunicación. Y de acuerdo al comunicado que se presentó en el día de ayer, decía, o al menos en la parte de la justificación del ex procurador, que por la naturaleza o el acápite, que es el que se acoge el Departamento de Estado, ahí se permite hacer pública la prohibición que tienen de entrar hacia los Estados Unidos, no así hacia otras personas que también han sido, porque siempre hemos escuchado que le quitaron la visa a fulano, al exfuncionario, al juez, a lo que sea, pero no es público y la embajada no da información sobre eso, salvo en estos casos. Y vamos a leer un poco lo que dice el comunicado, que lo teníamos en pantalla hace un momentito, lo volvemos a colocar, de lo que dijo la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana tomando como referencia esa decisión. Los Estados Unidos adopta hoy una serie de medidas para promover la rendición de cuentas de quienes se involucran en actos de corrupción en todo el mundo. El presidente Biden ha firmado una resolución presidencial para expandir la facultad del Departamento de Estado de restringir visados, de modo que quienes estén involucrados en actos de corrupción y sus familias puedan ser sometidos a restricciones de visado, reforzando así nuestra capacidad para negar refugio a quienes hagan posible la corrupción pública. De conformidad a la sección, y ahí está mencionando la sección, y en el caso también del Departamento de Estado, está designando públicamente a más de 30 personas de todo el mundo, incluyendo a Jan Alain Rodríguez Sánchez, ex procurador general de la República Dominicana, por su participación en importantes actos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiados por el Estado. Como parte de esta acción, también se designa a sus familiares directos, entre ellos su esposa María Isabel Pérez Salén, y a sus hijos menores de edad. En este caso no se menciona el nombre de los hijos menores de edad del ex procurador general de la República. Y como ya ustedes vieron en los medios de comunicación, esto ha tenido repercusión en la opinión pública, precisamente en cuanto a este tema. Recuerdo cuando casos de corrupción, por ejemplo, el Odebrecht, que digamos fue el expediente también cumbre del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, en ese proceso a varios de los imputados, o creo que a todos, pero al menos yo llegué a tener información de algunos, a los que Estados Unidos les retiró el visado. Les retiró el visado y algunas de esas personas, luego de agotar todo ese procedimiento, porque eran 14 los imputados en principio, luego entonces tenían que agotar un proceso ante la Embajada de Estados Unidos para pedir que se les otorgue nuevamente ese visado en base a los resultados del expediente. A algunos se les archivó, a otros se declaró el no al lugar. Ustedes recuerdan todo ese proceso. Pero en el caso de Odebrecht y en otros procesos judiciales, a varias personas también le han retirado el visado por parte de los Estados Unidos. En este caso la diferencia es que se hace público con el ex procurador general de la República por unas atribuciones que ya tiene el poder el Departamento de Estado. Pero el visado a cualquier país es un privilegio, no es un derecho. Cada estado decide quién puede y no puede entrar. Nosotros lo hemos visto mucho aquí en República Dominicana cuando estamos tratando temas de migración. Entonces eso es una decisión soberana de cada estado. En ese contexto también el procurador general o el ex procurador general ha reaccionado en la mañana de hoy respecto a esta decisión del Departamento de Estado y nosotros queremos compartir con ustedes lo que dijo el ex procurador Jan Alain Rodríguez sobre la decisión de Estados Unidos emitida en el día de ayer donde hay que hacer la salvedad que no es la ley Manisky porque también algunos hablaban del caso de la ley Manisky. La ley Manisky también se publicó en el día de ayer pero no aplicó para el ex procurador Jan Alain Rodríguez sino aplicó para otras personas no de República Dominicana al menos públicamente no se ha notificado porque la ley Manisky impide tener negocios en los Estados Unidos impide una serie de cuestiones en donde se te imposibilita accionar en los Estados Unidos. En el caso de Jan Alain es únicamente la prohibición de entrada es decir, tener un visado estadounidense pero no se ha traducido a otros aspectos como el caso de la ley Manisky que lo da el Departamento del Tesoro pero casi siempre es contra empresas o personas que tienen negocio hasta el momento no sabemos o no se ha dado a conocer si el ex procurador tenía o tiene algunos negocios en los Estados Unidos por eso hay que tener bien claro esa diferencia entre esta prohibición de visado y la ley Manisky que en este caso no aplica para el ex procurador general de la República pero vamos a ver la reacción del ex procurador Jan Alain Rodríguez y también de su abogado en torno a la decisión del Departamento de Estado que se dio como parte de la estrategia por el Día Internacional en contra de la corrupción. Buenos días, primero gracias a todos por las expresiones de solidaridad y preocupación con el tema como ustedes saben, ingresos a los Estados Unidos no son derechos los Estados Unidos dan libremente dentro de su soberanía y en este caso pues ellos tomaron su decisión basado en lo que la Procuraduría les demostró y estoy convencido de que una vez que se iban a la otra a caer el donero seguramente cambien de pareja así que les agradecemos que yo estoy bastante acostumbrado a los pleitos y a la persecución contra mí pero no hacen contra mi familia muchísimas gracias y el Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene nada que ver con eso particularmente el Parlamento para señalar a ningún ente del Estado ahora lo que ocurre es lo siguiente esa dogmática de los Estados Unidos en base a la soberanía de sus fronteras va unida al siguiente mandato usted se ha acusado se reputa culpable hasta tanto no intervenga sentencia con el carácter de la cosa y desfragablemente buscada bien el pleito lo tenemos esa fue la reacción al grupo de trabajo de la ONU y el pleito seguirá aquí esto será solo con el pleito y así lo hemos dicho así logramos la escasellación de Yang Alain parcialmente a su casa así logramos los judíos de visita a su oficina y aquí estamos con el pleito tenemos dos años y medio con el pleito y vamos a seguir hasta que intervenga la inadmisibilidad de una querella a una acusación que fue depositada erráticamente en un tribunal distinto o si no en el fondo pues escucharon la reacción del ex procurador Yang Alain Rodríguez y de su abogado ustedes como yo pudieron ver que la declaración del ex procurador se nota a una persona afectada y hace la puntualización o uno puede tener esa percepción más fuerte al final de su declaración porque él dice que está impuesto a pelear por él o a los ataques hacia él pero no así hacia su familia y es que la magnitud de esa decisión que ha tomado el departamento de estado como en otros casos ha impactado o ha llegado hasta su esposa y sus hijos menores de edad esto en el caso de los hijos pues obviamente la familia va a tener un gran trabajo que hacer en cuanto a cómo se va a manejar porque son menores de edad son niños están en la escuela están en el colegio los medios de comunicación las redes sociales todo es muy abierto y de verdad que va a tener una avalancha de situaciones que creo que también aprovechar este momento más allá de lo que ha dicho el departamento de estado y es un poco también llamar a esas personas ya a los docentes los amigos los allegados de un poco tratar de proteger la integridad o la salud emocional de esos menores de edad que en ese tipo de circunstancias al final son los más afectados cuando siempre que veo un expediente un caso de corrupción yo me enfoco mucho en el caso de la familia yo recuerdo haber visto en procesos judiciales como un padre a las dos a las tres de la mañana en un proceso estar ahí porque están procesando a su hijo o a su hija en ese caso y ver como ese desgaste emocional impactaba la salud de esa persona entonces eso es a lo que a veces uno llama a los que asumen una función pública o sea ver la trascendencia de tus acciones o de lo que se te puede imputar en el futuro hasta el momento al ex procurador no se le ha emitido una sentencia estableciendo que él cometió actos de corrupción y que por lo que está siendo sometido a la acción de la justicia es culpable sin embargo ya hay una decisión del departamento de estado que se ha hecho también en otros casos porque les reitero en el caso de Breach en otros casos judiciales que conoció y por eso la reacción del ex procurador que dice información que le dio la procuraduría y es que él de primera mano sabe que el ministerio público es el que suministra información a los Estados Unidos y al departamento de estado por el intercambio la cooperación jurídica internacional que existe entre esos dos países que lo hizo en su momento cuando él estaba al frente de la procuraduría general de la república y sabe perfectamente cómo es que se manejan esos procedimientos entonces por eso es que él plantea en su respuesta que dice es una decisión es un privilegio el tema de tú tener un visado de los Estados Unidos y que espera que cuando todo concluya entonces en base a los resultados el departamento de estado pues pueda revocar la decisión es una decisión que se revoca o sea el impedimento de entrada a un país es una decisión soberana de cada estado y si en algún momento determinado cambian las circunstancias o las situaciones ese estado puede determinar que la persona puede reingresar entiendo que hay un procedimiento que es el que hay que agotar pero de momento no es la fase en la que se encuentra el ex procurador general de la república sino que tiene que terminar su proceso en los tribunales que por cierto en el día de hoy se está conociendo y que antes de empezar este programa el juez había ido a ponderar otro incidente que se presentó en la audiencia recuerden que ya el ministerio público terminó de presentar acusación ahora corresponde a la parte querellante presentar también su acusación ya sea diciendo que si se adhiere o no a la del ministerio público o presentarla de manera particular y luego entonces comenzar las reacciones o las réplicas por parte de los imputados se está impugnando la calidad del estado dominicano para formar parte del procedimiento y en base a eso es que están los incidentes y el juez está decidiendo eso es lo que está ocurriendo en el caso Medusa que es la que está en proceso y es la que en la etapa preliminar en la que se encuentra el ex procurador general de la república que como ya bien dijimos en base a estas informaciones que le suministró el estado dominicano es que adoptó esa decisión de manera pública se ve todo este 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 impacto pero yo esa parte la voy a abordar ya en el segundo bloque o en el siguiente bloque del programa porque quiero presentar o hacer un pequeño resumen de como el ex procurador general de la república pasó a esa posición privilegiada y de poder que le da al estado dominicano hacer entonces una persona imputada en un acto de corrupción y de acuerdo al ministerio público uno de los actos más grandes de corrupción que haya ocurrido en la república dominicana e incluso a lo interno del ministerio público pero eso lo hacemos al regreso de la pausa y que con la cual el señor director pues se va en estos momentos de corrupción y